Por trajinar en el cielo, yo soy arriba y hoy me voy a guardar. Ando borrando caminos, soy pumanadino que no ando en contra. Buscar mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombrada. Yo hablo de este personaje, del que no doy ningún nombre, solo digo el arribeño. Me estoy refiriendo no a una persona en particular, sino a muchos hombres que viven en estas serranías nuestras, que se han cansado de ser usados por el hombre blanco y entonces han decidido esconderse, esconderse en la misma serranía. Arreando un acto de ovejas, derrama Miquela un viejo sentido. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora aunque es fin. Y si le escucha a mi chola, yo sé que ella llora por verme feliz. Yo lo recuerdo de mozo con sus dos metros parados, dando la espalda a los soles, oscureciendo el sembrado. Ya que una puerta no alcanza y que al cielo habrá una tranquera, ahí va el jordón, come gente, lo está llorando, baviera. Hoy, seguramente, don Victoriano Barrio Nuevo, como se llamaba, pudo vivir la época aquella del anarquismo, previo a la creación de los sindicatos, estas luchas obreras reclamando un poco más, digamos, de justicia en lo laboral. En una charla, ahí, con sus empleados de la herrería y a lo mejor otro jefe, declaró, pero así al pasar, que era anarquista. Por supuesto que en los diez minutos estaba despedido, porque le llegó la voz a la patronal. Si esto es así, un hombre muy bueno, más allá, digamos, de la mitología y del susto que nosotros le teníamos porque éramos chicos y él era enorme, enorme, moreno, ancho, de una voz cascada, un hombre muy extraño, así, pero muy buena persona. Sola comienza a romper la morena semilla del arca. ¿Cómo se llama? Urga, guiteán con la pala, los mendrugos sucios del poco jornal, doblado en fundos ajenos, queriendo ser dueño de hacienda y maizal? Era un hombre que el sábado por lo general se pasaba renegando, reclamando cosas, reclamando por las injusticias de no ser dueño de la tierra, de que lo habían mandado a vivir en un terreno fiscal, quitándole la posibilidad de criar sus cabras, de tener su sembradío y demás, y yo lo escuchaba desde acá, porque vivía muy cerca, yo lo escuchaba desde acá, y a veces la mujer, pobrecita, para que los vecinos no lo escuchen, en el reniego, ponía la música fuerte, y era música bailantera, por supuesto, le daban a la bailanta que daba miedo, entonces ya dejaba por ahí de escucharlo al Juancho, y buen hombre también, buen hombre, pero muy amargado por toda su situación, parece que él, con el alcohol, es como que se le aclaraba la conciencia sobre la realidad que vivía, y la reclamaba, y sufría muchísimo. Volveré Jujuy, una tarde de estas, vida aliando olvidos, vago aliando penas, subiré por Yala, monteando en silencio, va a volverme runa, golpeando los cueros, fiera la distancia, barbarita cruzola en purma marca. Dicen los jujeños, me contaban, que es un himno popular en Jujuy, eso tiene letra de Alejandro Carrizo, de Coyullo, en realidad yo le pongo Coyullo por no decir Coyla, me empecé a decir Coyullo y le quedó. Alejandro vivía en Tucumán en esa época, y se ganaba unos pesos a veces cuando Eduardo Rosenzweig, le daba unos trabajitos en archivo para que le busque cosas para sus libros y demás. Pero, en cuanto a economía, Alejandro andaba siempre de la cuarta al pérdigo, como podía, un muchacho jovencito, tenía 18 años. Entonces los sábados yo lo invitaba a casa a comer, y cierta vez, entró en una nostalgia enorme por Jujuy, a donde no podía volver porque no tenía plata. Entonces empezó a gimotear, como quebrarse, y le dije, no, para, para, le digo, no, hagamos una cosa, le doy un papel y una lapicera y escribíle a Jujuy. Yo tengo la guitarra ahí, y le digo en el sillón, este, vos escribís algo y me lo das, yo le voy poniendo música y vos seguís escribiendo y todo lo demás. Y vos sabés que hizo la primera estrofa de la samba, volveré a Jujuy una tarde de esta, enterita, así, vidaleando olvido, vagualeando pena, subiré por yala. Así lo escribió y me la dio. Siete de la tarde la estábamos cantando entera a la samba, que no ha sido modificada ni musical, ni literariamente para nada. Trepada fiera, puro silencio, es esta huella que lleva en faja. Como un abuelo, me cuenta el río, de cuando vio a don Merced de Llampa. Envuelto en niebla, chispiado de vilo, desbarrancarse al pechar el abra, Diz que volvía. Estos cerros nuestros, que tienen sendita contra el abismo, tienen muy muchas cruces de gente que ha perdido la vida ahí por distintos motivos, ¿no? Están aquellos que suben con unas copitas encima, hay otros que bajan con las nieblas. Me enteré de la Cruz de Llampa, y me enteré de la historia de este hombre, joven, que dicen que era oriundo de la zona de Quilnes, y bajó buscando trabajo para acá, para Raco, y aquí se conchabó en una estancia. Y cierta vez, el patrón lo mandó a llevar un recado arriba de Anfama, allá arriba. Y parece que este muchacho, Mercedes Llampa, tenía una noviecita ahí arriba en Anfama. Cuando pasó de acá, por el pueblo de Anfama, le dijo a esta niña, ya vengo. Y siguió el viaje. Bueno, dio el recado allá, y seguramente se juntó con otros lugareños de ahí, y bueno, Aguardiente va, Aguardiente viene, Vinito va, Vinito viene, lo agarró la oración, y le entra el apuro por venir a la casa de su amiga. Entonces los lugareños dicen que le habían dicho, don Mercedes, no baje, porque está muy feo, ya la niebla está encima, usted tiene unas copas de maíz, no, 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 es peligroso. Y ese perro, él dijo, yo bajo. Y bajó. Y bueno, y la mula perdió el paso en un abismo, y se fue abajo. Y nada se supo de don Mercedes, solo la clara del nuevo día, monstruosamente a su cuerpo yerto, y una cullico sangre y saliva, Destino incierto, pechar dos nubes, una de vino, la otra neblina.